La brutalidad con la que fue asesinada la anciana Ángela no es más que una muestra de la violencia en la que viven cientos de mujeres en Oaxaca. A ella la mató su hijo Fernando, mejor conocido como el Alacrán, un ex cinturita y expropietario de prostíbulo. No hay rastro de él, pero en la memoria de los habitantes de San Pablo Huistepec, Simatlán de Álvarez, sí hay registro de los gritos que la noche del 5 de marzo se escucharon dentro de la vivienda ubicada en la calle Centenario, en el barrio de Jesús. No solo el Alacrán es responsable de estos hechos, también quienes no hicieron algo por ayudar a la mujer de 77 años de edad, pues para ellos era común saber que la anciana era golpeada por su hijo. El cadáver de esta mujer, que se convirtió en la víctima número 22 de feminicidios en Oaxaca en el 2017, fue encontrado desnudo, brutalmente molido a golpes y abandonado en una calle de terracería a 80 metros de su casa. En la administración pasada se contaron 527 asesinatos de mujeres ancianas, maduras y niñas. Con información de MBM Televisión.